Porque es importante tener una alimentación saludable, una buena nutrición, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud. Una mala nutrición puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Una alimentación no adecuada puede reducir el tiempo y calidad de vida. Hoy en día los problemas relacionados a la alimentación no solo son por carencias nutricionales como la desnutrición, sino también por excesos como la obesidad. De hecho, la alimentación poco saludable está relacionada con muchas de las principales causas. Según la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, entendida como una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental para mantener una vida saludable. La nutrición es el proceso en el que nuestro organismo utiliza el alimento para mantenerse en buen funcionamiento y reparar zonas deterioradas, para llevar a cabo diversos procesos entre los que se incluyen la absorción, asimilación y transformación de los alimentos que permite al organismo incorporar los alimentos.